A pesar de todo, contigo Jesús, razón suficiente, contigo me basta, si puedo alcanzar, un día más, tu misericordia, oh, Jesús. Gracias, Señor, tu misericordia no son suficientes para seguir adelante, aleluya, siga adelante, hombres, siga adelante, Jesús está contigo, este es el momento libre, aleluya, este es mi momento. Oh, cuéntame, y quiero contarte a ti, quizás no fue un día bueno, como fue mi día. Y aunque ya lo sabes, también sabes que te necesito más, que te necesito más, no soy nada sin ti, he aprendido a amar, a pesar de todo, contigo Jesús, razón suficiente, contigo me basta, si puedo alcanzar, un día más. Tu misericordia